¿Qué difícil resulta aceptar el saber que te he perdido? Y hoy no he podido conciliar mi manera toda de llorar por ti, por ti Preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, ya no estás Qué duro es llorar, llorar, sí Qué duro es saber que tú ya no te estás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón De mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Hoy recibí tu carta Y me dio mucha alegría A leer lo que decía Sentí ganas de llorar En la casa de tu piel Que cada día que pasa Decías que vuelva a tu lado Porque triste estás sin mí Que me engañas mucho, mucho Y que me engañas mucho, mucho Hoy recibí tu carta Hoy recibí tu carta Y me dio mucha alegría A leer lo que decía Sentí ganas de llorar En la casa de mi corazón En la casa de mi corazón En la casa de mi corazón Que cada día que pasa Decías que vuelva a tu lado Porque triste estás sin mí He recibido en la casa Ay, qué feliz Me sentí Me sentí Porque la carta Has mandado Me acotó Que te mandé pedir Me sentí Por favor Cariño mío Esta despedida Me está matando Me está matando Lo sabes Lo sabes Lo sabes Que me duele tanto Sí Fuimos muy felices Fuimos muy felices Hoy Hoy mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote Me voy amándote Me voy amándote Me voy amándote A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras La razón de mi existencia Y ocupabas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor Que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca le llego Como lo has hecho a mi corazón Uhhh No había descubierto Mi padre engañó Uhhh Hoy mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo olvidarte A pesar de tanto daño Me sigo matando ¡Fuerza! No sé qué hacer Me haces falta a ti Son los días muy tristes sin ti Y las noches vacías Casi no puedo llegar a ti Me haces falta tú Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Hoy estoy aquí Sin ti Sin ti Si puedes perdonar 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 Corazón. 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 Que dolor, este que traigo en el alma Porque tus palabras me han hecho llorar Porque tú me dices que ya no me amas Y no sientes nada y de mí te vas Yo sé, ¿por qué me dijiste tantas palabras tan falsas? Que me hicieras soñar Porque yo te amaba así Sin mentiras y te di un amor total Fíjate como me dejas hoy Desfroza del alma y rompo el corazón Fíjate como me dejas hoy Fíjate como me dejas hoy Con una puñalada en el corazón Yo no sé ¿Por qué me dijiste tantas palabras tan falsas? Que me hicieras soñar Porque yo te amaba así Sin mentiras y te di un amor total Fíjate como me dejas hoy Desfroza del alma y rompo el corazón Fíjate como me dejas hoy Lleno de coraje después de tu traición Fíjate como me dejas hoy Desfroza del alma y llena de dolor Fíjate como me dejas hoy Con una puñalada en el corazón 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 Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú sígueme frivolando Nada más de mi corazón Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas mi triste Y erito de muerte Qué suerte Oro Tú me has cambiado Oro Te has olvidado De lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo del oro Te justo más De lo que yo te ofrecí Y ahora tú Te vas de mí El oro Cambio tu amor Y me regalé Una luna sin miel Una cama Y me regalé Mis sueños Pequeños Tal vez no bastó Con lo que tengo aquí Y tu amor se fue Por el hoyo Que hay en mis bolsillos Tú me has cambiado Oro Soy Todas las las maneras mismas Todas las maneras Todas las maneras Todas las maneras aden